You know it No hay frontera that could stop us Let's go to the party Llegó la fiesta, mucha torta, mucha cerveza No te duerma, mira despierta Que este party hasta que amanezca Cause we won't stop, cause we keep going No matter the money, we stay blowing Saca a mi gente de su botella Esta noche hay mujeres bellas Tomen un poco, gocen un rato Yo soy el loco, sin maltrato DJ, ponle mi canto Vente conmigo, goza el rato Esta noche nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mira que bacán, esta noche no hay cambio de plan De barro, de champán, vicio de Eva y Adam Y la noche te explotó como si fuera Saddam Mira que bacán, esta noche no hay cambio de plan De barro, de champán, vicio de Eva y Adam Esta noche te explotó como si fuera Saddam Súbelo, bájalo, muévelo Que tú estás pa' mí Báilalo, súdalo, gózalo Que te voy pa'l tirano I know you heard of me, call me ecstasy I know you wanna party I got the remedy I got places to be I got people to see If you bring your friend, you can party with me We get it in, we get it in Me and my people, we get it in We get it in, we get it in Me and my crew, we get it in So rock by ella, Teddy, follow our foe You know how we do, from the big tempo You gang with us, pop like Snappo Ya tú saben, llegan los campos Mira que bacán, esta noche no hay cambio de plan De barro, de champán, vicio de Eva y Adam Esta noche te explotó como si fuera Saddam Mira que bacán, esta noche no hay cambio de plan De barro, de champán, vicio de Eva y Adam Esta noche te explotó como si fuera Saddam We get it in, we get it in Me and my people, we get it in We get it in, we get it in Me and my crew, we get it in We get it in, we get it in Me and my people, we get it in We get it in, we get it in Me and my crew, we get it in ¿Sabes quién llegó? Que volá, que volá Busy Money Mafia Randy Ecstasy Ya tú sabes quién está We get it in, me and my people, we get it in La nación loca La nación loca Yo a, yo a 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 Tiempo, que aquí no hay nada que pensarte 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 Tiempo